liturgia de las horas tiempo ordinario domingo de la cuarta semana 2 de febrero hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ven espíritu santo luz y gozo amor que en tus incendios nos abrazas renueva el alma de este pueblo tuyo que por mis labios canta tu alabanza en sus fatigas diarias se descanso en su lucha tenaz vigor y gracia a germinar la caridad del padre que engendra flores y que quema zarzas ven amor que iluminas el camino compañero divino de las almas ven con tu viento a sacudir al mundo y abrir nuevos senderos de esperanza amén salmodia llame y él me respondió en mi aflicción llame al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascoa de retama hay de mí desterrado en masa acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá un auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal el guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desean la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura del libro de isaías el señor será piedra de tropiezo y roca de precipicio para las dos casas de israel será lazo y trampa para los habitantes de jerusalén se acordó el señor de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de israel oremos dios todopoderoso y eterno en este día en que tu hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo como el nuestro te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti plenamente renovados en nuestro espíritu por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios